El monarca te cita, visitémonos, todo nuevo pa'l pueblo, gózate eso Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa, tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así, pero que mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa Tu cuerpo se existe en cama, cuando yo te canto así Oye mami sé que estás tomando, hay la ducha y faltan las tangas Por todas las nalgas, por el momento yo quiero bailar contigo Vuelvo así yo, suavecito, y sé que estás gozando, beñando tu cadera Obviamente no tienes pareja, nadie te cena tu chichera con tu compañera Que el tipo allí sentado en la mesa se desespera En el medio de lo más hermoso, pura belleza Ese pico yo quiero cortar con mi cuchillo Poner tu nido, un par de pollitos, mami en mi rincón Ya te merezco, esa tip es un bombón Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa, tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa, tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Vengo desde el centro, la agarro por la mano y la llevo para el aposento Y aquí te invento con todas, no hace fantasía La pongo a pensar las ventajas de unos días atrás de tu amiga Y le doy un tiempo de maravilla Si eres bellaca, te gustará si me quito la hebilla Y lo tendal pa' después de la comida No te preocupes, yo te caí en ti y no conluce Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa, tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa, tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Cuando yo te canto así Cuerpo alboroto así que voy a seguir Traerte tu amiga te voy a divertir Cuando yo te canto así Cuando yo te canto así Tu cuerpo se emociona por mí Tu vas a ser mía, vámonos de aquí Cuando yo te canto así Se fueron las faldas, bajaron los bandidos Inmediatamente las pongo a pensar Si no, please, así me brita Ese soldado en capucho sí que le cita La tiene boba, entrechando a muerte en una bola Y de terminar ni lo mencionas Porque no ha llegado la hora de que acabemos Oye, mencionando, dije que es estreno, mentirosa Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa Tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Mami baila, tu cuerpo se calienta en ropa Tu cuerpo se existe en cama Cuando yo te canto así Mami baila, tu cuerpo se encarga en ropa Gracias por ver el video.